Buenos días, buenos días compañeras, mi nombre es Israel, tengo 14 años. Buenos días, profesor, buenos días compañeros, mi nombre es Israel, tengo 10 años, tengo 10 años y me lo llevo en Santa Rosa. Ha sido una bonita experiencia ayudando a ustedes. Buenos días, profesor, buenos días compañeros, mi nombre es Israel, abrante Mamani, tengo 12 años y estoy en el Colegio de Oro, fue una bonita experiencia estudiada con ustedes desde el curso de laboratorio, gracias. Buenos días compañeras, buenos días profesor, mi nombre es Garfin, no más río, yo soy de Paja, vine a mi profesor de Alegría, 65, tengo 11 años y me gustaba laboratorio porque me hice dos amigos y están juntas profesor, que los enseño mucho, gracias. Buenos días profesor y compañeros, mi nombre es Ulemi, tengo 14 años y sigo en el Colegio de Oro, agradezco por todo este tiempo que pasamos juntos a todos y con muchas nuevas experiencias que me las llamaré, gracias. Buenos días profesor, buenos días compañeras, mi nombre es Jimena Roteo y colegio es Manuel Ramírez de Oro, tengo 9 años y tengo 9 años, gracias al profesor José Jansky por estarme aquí, gracias. Buenos días profesor, buenos días compañero, mi nombre es Brianna Estela Roteo, yo tengo 7 años y estoy en el Colegio de Oro, agradezco de tener este taller, Iván, que se lo le hicieron, pero gracias a los enseñanzas, al profesor y a todos mis amigos, me he enseñado mucho, gracias. Buenos días profesor y compañero, yo me llamo Maradena, tengo 7 años y estoy en el Colegio de Oro, agradezco de tener este taller, gracias. Buenos días profesor, buenos días compañero, mi nombre es Samantha, tengo 8 años y estoy en el Colegio de Oro, agradezco de mi, gracias profesor por enseñarme muchas cosas a mis compañeros, gracias. 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 beide y hoy por que m sin enamorarse Gracias por ver el video.